¿Qué es la comunicación judicial? Vamos a hablar de comunicación judicial, de cómo mejoramos el vínculo con nuestros conciudadanos, de cómo hacemos para retirar violencia del sistema. El Poder Judicial, que es un poder del Estado y es un poder de gobierno, tiene, como cualquier institución en la sede del contrato social, la necesidad de proveer de orden, de proveer de alguna previsibilidad. Por lo tanto, tiene que ser creído, tiene que ser valorado. Tiene que ser valorado como los otros cuerpos expertos, como es valorado los médicos y como son valorados los maestros. Esto no sucede con el Poder Judicial. Nadie se alegra de que existan jueces. Y 5 millones de causas por año, que son las que produce Argentina, y en un país que tiene menos de 6.000 jueces, significa que la actividad jurisdiccional es razonablemente buena, porque todavía sigue siendo tapa de los diarios una decisión controversial. El problema que tiene el Poder Judicial no es jurisdiccional, no es jurídico, es comunicacional. La sociedad no vincula lo que hacen los jueces con su vida cotidiana. Cuando digo los jueces, digo los jueces, los fiscales, los defensores. Lo que hacen los magistrados con su vida cotidiana. Y esa solución es necesaria, porque si la sociedad no entiende para qué está ese cuerpo experto, si deja de autorizar a ese cuerpo de conciudadanos para que resuelva aquellos conflictos que no puede resolver pacíficamente, sucede lo que vemos por televisión. Que van a linchar a una persona sin saber si es culpable o inocente, que queman la casilla del que está sospechado de violación. La sociedad vuelve a decidir la justicia por mano propia. Y eso siempre es terrible. Y terminan, en muchos casos, ciudadanos indignados por un encubrimiento, condenados por homicidio. Entonces, la comunicación no está vinculada con cómo hablamos con el periodismo o cómo abandonamos el lenguaje técnico. Es cómo cumplimos el rol de gobierno que tiene el Poder Judicial. Hay una complejidad ahí, y sobre eso vamos a hablar. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Trabajar en este punto, en lo que tiene que ver con la comunicación para la sociedad. Sí, pero es un desafío que los poderes judiciales han tomado. Este colegio ha hecho mucha actividad de comunicación. Lo hace sistemáticamente. Esto quiere decir que sus asociados vienen, en lugar de estar en sus casas, vienen a capacitarse. Y eso es depositar su esfuerzo en el bolsillo de la sociedad. Que el colegio, que puede disponer de sus recursos por otras cosas, lo dispone para esto. Todos los poderes judiciales están trabajando mucho en este tema, que todavía está en la prehistoria. Todavía necesitamos problematizar mucho esa relación. Tenemos muy pocos dispositivos de escucha. La información judicial fluye más hacia los ciudadanos, pero la expectativa de los ciudadanos no sea mal, no sea fragmentada. Tenemos bastante para trabajar. Gracias.